¿Conocen esta cactácea? Es una pitaya y requiere de muy poquita humedad normalmente se da en las zonas semidesérticas y yo lo traje de aquí de un cerro que se llama el Cerro Chato aquí en San Pedro, en el ejido de San Pedro Tenango en el municipio de Apaso Grande, Guanajuato y me lo traje para rescatar parte de las especies que se van a perder ahora que esos terrenos de ejido lamentablemente se vendieron a la industria a la industria de la Toyota van a producir coches en lugar de maíz, frijol calabazas y como a la industria no le va a interesar entonces voy a voy a recuperar parte de ese material de las diferentes variedades que allí están esta tiene tres años y ya va a empezar a dar fruta ahí la podemos ver ya va a dar ya va a dar su fruta y la quiero reproducir porque esta ha estado muy sanita estas plantas han estado muy sanas y voy a reproducirla entonces por eso quise mostrarles aquí corté ya algunas corté algunos brazos y usé este tipo de serrucho para no lastimar mucho a esta le corté dos y a esta otra que también ya va a fructificar le corté cinco el año que viene voy a cortar algunas algunas de estas para que se equilibre la planta porque no quiero que se cargue hacia un solo lado pero tampoco quiero desaprovechar la fruta que van a dar yo ahorita les quiero mostrar que vamos a después de 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 haber cortado las partes vegetativas para reproducirlas entonces tengo que sellar tengo que prevenir que no se vaya a enfermar la planta por esas heridas acá tengo ya las plantas tengo seis que fue lo que hice porque están medias pesadas alrededor de la alrededor del brazo puse un costal un costal y lo abracé y con una mano tomé el costal y con la otra corté el brazo para que no se lastimara al caer o que las mismas espinas lo lastimaran entonces así queda mi mi planta y que el año que viene esas esos brazos que que podé van a dar otras ramificaciones y y van a empezar a dar fruta pero no la voy a dejar que crezca mucho voy a dejarla de tal forma que podamos cortar la fruta sin utilizar un carrizo muy grande y voy a seguir reproduciendo este esa esas plantas para para después este pues que se vaya haciendo aquí una huerta muy poco a poco ahí en en la pata de ese de este árbol de esta pitaya vemos una acacia es un huizache lo voy a dejar también para que de forma natural fertilice con nitrógeno ambiental fertilice a esa a esa pitaya y y acá tengo otros en cada en cada en cada pitaya hay un huizache que también lo voy a ir podando para que no perjudique pero también al mismo tiempo fertilice haga una haga una un se apoye mutuamente y y bueno que voy a utilizar para que voy a utilizar para para prevenir las enfermedades en 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 esa planta de pitaya déjenme mostrarles porque es algo bien bonito hay esta otra fruta esta pitaya ya va a dar muchas frutas tiene tiene muchas bolitas que va que que se van a convertir en 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 son frutas y aquí voy a disfrutar mucho con mis con mis nietas si ustedes ven algunos huesos ahí que me traigo del campo es porque eso los voy a los voy a a meter a una a un fuego para que se quemen y eso es uno de los mejores fertilizantes aquí en este cactus que también ya tiene ya tiene este voy ya tiene fruta en la parte más alta voy a cortar estas puntas porque no tienen fruta y esta seguramente el año que viene van a dar voy a cortar tres puntas pero necesito una escalera y ahorita para fines para fines de compartir con ustedes les quiero decir que aquí corte una y puse ceniza también para que se cicatrizara cicatrizó muy bien sin tener dificultades entonces pues estas estas dos estos dos brazos los voy a cortar utilizando también la escalera bueno van a ser tres brazos para que no no crezcan y no crezcan mucho y la plantita se vaya extendiendo como pueden ver esta ya lleva ya lleva tres retoños donde va a ramear más bueno vamos vamos a ver la ceniza de donde la vamos a extraer y como la vamos a aplicar acompáñenme bien pues vamos a sacar algo de ceniza de este lugar de fuego donde hacemos la fogata para el temazcal y esta ceniza nosotros nunca la desperdiciamos entonces esta ceniza nos la llevamos y es con que vamos a con que vamos a sellar las heridas de de la pitaya para prevenir para prevenir la de de ataque de enfermedades o de gusanos entonces ustedes tienen algún temazcal no desperdicien esta ceniza porque es es una es una es una fuente de además de nutrientes para las plantas estas las pueden poner en las en la patita de las plantas y cuando lo tienen como en este caso no estoy prevenido para no estoy prevenido para sellar esas heridas de esa planta esto es perfectísimo y no tengo que gastar acompáñenme bien ya tenemos nuestra ceniza entonces ahora vamos a sellar vamos a sellar las heridas las heridas de la planta donde donde cortamos el material vegetativo para hacer una nueva planta y le ponemos ceniza ceniza de fogón ceniza de leña y así la herida se va a cicatrizar muy bien y no vamos a tener problemas de no vamos a tener problemas de enfermedad que entre por esa herida y la herida se va a sellar se va a cicatrizar muy bien esa es la forma de cómo de cómo tener de cómo mantener sana nuestra 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 planta de dónde cortamos material vegetativo y toda esa ceniza que cae en la pata del árbol pues obviamente que es uno de los mejores fertilizantes y lo mismo vamos a hacer con el material vegetativo que que cortamos tenemos que tenemos que ponerle ceniza para que cicatrice y no tenga ataque de enfermedades y lo vamos a dejar vamos a dejar que estas que estos pedazos de material vegetativo este se cicatricen unos 15 días los vamos a poner en la sombra y después de 15 días a un mes que ya esté cicatrizada la herida entonces los vamos a poner en el suelo pero en el lugar definitivo donde van a ir pero vamos a procurar que los plantemos y los dejemos ahí casi hasta el periodo de lluvias esto va a ser estamos en el mes de febrero estos se pueden quedar ahí todo lo que es marzo abril y mayo a lo mejor las primeras aguas empiezan en mayo y hasta ese entonces van a recibir agua mientras se van a mantener con las reservas vieron que ahí tiene el suelo ante la ceniza entonces con eso se van a mantener con las reservas que tienen porque aquí vamos a hacer una calzada de pitayas que nos van a dar alimento si viven en el en la montaña o en el monte no volteen a ver a las ciudades y si viven en las ciudades salgan de ellas y váyanse a los cerros váyanse a la montaña váyanse al monte porque porque serán bendecidos serán los que podrán resistir porque en el monte hay comida porque en el cerro hay comida porque en el bosque hay comida y los de las ciudades siempre estarán sujetos a comprar su comida en el mercado hay muchas bendiciones en el campo cuídense mucho y los de las ciudades y los de las ciudades